¿Se acuerda de la pregunta Caterin, cierto? Sí, exacto Ya yo te digo nomás, ¿qué opina usted Caterin? ¿Y a cuál es su opinión Caterin Montalegre de lo que estamos hablando? Bueno, ciertamente la Comisión de Derechos Fundamentales es una de las comisiones, como tú señalabas, bastante sabrosa, ¿cierto? Con harto contenido, no solo jurídico, sino también un contenido contingente, social Los derechos sociales incluso van a encontrarse en el centro del debate de este proceso constituyente Y ciertamente hemos tenido mucha solicitud de audiencia, de personas naturales, de agrupaciones, de organizaciones Incluso nos han llegado muchas audiencias de dirigentes sociales, que ha sido bastante enriquecedor en el debate Que aún cuando en el tema de los derechos sociales se cae ciertamente en esto de exigir, ¿cierto? Muchas prestaciones por parte del Estado y entender también que existen materias que son legales Pero que la ciudadanía exige también, se traten al menos de manera, no sé, soslayada dentro de la nueva Constitución Nos ha podido ilustrar bastante, pero ciertamente las fuertes materias, ¿cierto? Que van a ser parte de este debate van a ser los derechos sociales, el derecho a la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda Que creo van a ser los más relevantes y obviamente la forma en que van a quedar redactados en el texto constitucional Como tú señalabas también el tema de la vivienda va a ser fundamental y de mucha importancia Para entender también el rol del Estado y el rol que van a tener los privados también en la provisión de estos bienes públicos Así que va a estar bastante interesante, nosotros hemos recibido una serie de audiencias y ahora están en proceso de calendarización, ¿cierto? Estamos recibiendo algunas audiencias, se agendan a la semana, recibimos cerca de 10 o 15 por día Y las primeras me han gustado muchísimo porque ciertamente han tenido un contenido técnico Y han sido abogados expertos, en su mayoría los que han venido a exponer lo que nos parece bastante relevante Sobre todo en un proceso tan importante como la redacción del texto constitucional Claro, porque antes de hablar con Andrés, porque efectivamente uno se pregunta Porque tiene que haber expertos en derechos al cuidado, reconocimiento del trabajo doméstico Derecho a la negociación colectiva, está el tema de libertad de culto, libertad de prensa O sea, hay una enorme cantidad de derechos y ustedes dan cabida para cerrar esta partecita y hablar con Andrés De tener la capacidad de escuchar a tantos expertos y también ciudadanos para un enorme temario Sí, bueno, la verdad es que hemos tratado de hacer el esfuerzo de no dejar a nadie fuera Y en eso se ha calendarizado un periodo de audiencia en donde vamos a escuchar a todo quien lo requiera Pero ciertamente van a quedar personas fuera que lo hayan solicitado Y en eso se están tratando de establecer criterios más o menos objetivos En razón de la importancia de la solicitud de audiencia Es decir, obviamente tiene mayor consolidación de conocimiento de los temas Una persona que tiene un conocimiento técnico, que es un experto Y al mismo tiempo también las agrupaciones sociales que representan un sinnúmero de ciudadanos Las personas que, siendo personas naturales, también tienen una reconocida trayectoria En los determinados ámbitos que vamos a tratar en la Convención Constitucional Así que esperemos hacer lo posible para escucharlos a todos Y que ciertamente nos puedan dar sus diferentes visiones en los temas que vamos a tratar en la Comisión de Derechos Fundamentales Porque Andrés, usted, Andrés Angulo, usted, bueno, es presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Asorno Y aquí se me ocurre que para el mundo, para el sector privado, al mundo empresarial, en fin Surgen temas, derecho a la propiedad, ¿cierto? El derecho a la vivienda, a la ciudad ¿A qué cosas habría que estar atento? ¿Qué cosas usted diría, mire, hey, cuál es su mirada en esta materia, usted como en este caso Como empresario de la construcción, pero también como arquitecto, como chileno, Andrés? A ver, yo creo que una piedra fundamental de esto es el derecho a propiedad Porque desde ahí viene la vivienda, desde ahí viene vivir en vivienda Desde ahí viene la vida, digamos, ¿ya? Porque sobre la estructura del derecho a propiedad se construye la familia Entonces la piedra fundamental es esa Yo diría que ese es un imprensable a esta altura Porque si de ahí, desde ahí podemos hablar de derecho a vivienda Desde ahí podemos hablar de derecho a ciudad ¿Ya? Antes de eso, no, yo creo que esa es el Como la piedra de tope en esa área El derecho a la propiedad ¿Y usted cómo debería amenazar el derecho a la propiedad Si se pusieran, si se acuartaran ¿Qué cortapiezas se pondrían? Porque El derecho a la propiedad está establecido en la Constitución vigente ¿Ya? Y tiene esa albedad establecida cuando hay un bien mayor Cuando se requiere expropiar por un bien mayor Eso está claro El problema sería que La propiedad no fuese, por ejemplo, individual Sino que fuese colectiva ¿Ya? Donde no hay un sentido de propiedad que permita proyectar Una familia, por ejemplo ¿Ya? La familia se construye en un espacio que es el hogar Y ese espacio del hogar se acoge dentro de otra construcción Que se llama la vivienda Y desde ahí se produce la proyección de la familia en los hijos Esto requiere de ser dueño de un espacio De tener la propiedad de eso, la propiedad individual Cuando esa zona se ve amenazada es complicada Ahora, desde la propiedad nacen todos los derechos que generan La producción, por decirlo así La propiedad de la producción Entonces, hay ahí todo un encadenamiento que hay que cuidar mucho Porque de ahí nacen los incentivos del desarrollo y del crecimiento Y de las expectativas que la gente puede entender como proyecciones de vida Porque, claro, porque mira, por ejemplo, Katherine Algunos dicen Tal vez podríamos tener un texto constitucional que sea más bien minimalista Que estén considerados los grandes principios Un poco la copia norteamericana Más bien la tradición anglosajona Y otros dicen No, hay que asegurar todo Poner todos los derechos Digamos, como Algunos filmísticamente llaman como un listado supermercado De tal manera que esté asegurado que nada que fuera ¿Cómo se busca un equilibrio en eso, Katherine Montalegre? ¿O cuál es mejor su opción? ¿Por algo más minimalista? ¿O algo, digamos, que esté todo consagrado? Bueno, ciertamente Yo creo que muchos convencionales constituyentes Y sobre todo quienes hemos estudiado el derecho comparado Y sobre todo el derecho constitucional comparado Entendemos que quienes han sido más exitosas Y son más duraderas son las constituciones minimalistas Que establecen ciertos parámetros de convivencia De una sociedad para los futuros ¿Cierto? Construyendo también a favor de los saberes De las generaciones pasadas Para una generación presente Pero también para las generaciones futuras Y en ese sentido Hoy día se ha creado una serie O un cierto paradigma En donde hay una romantización por los derechos ¿Cierto? En donde todos los derechos sabidos Y por haber todo aquello que pueda ser escrito en papel Debe estar consagrado en el texto constitucional Pero esto conlleva muchos riesgos Conlleva ciertamente una tendencia A estatizar la provisión de estos derechos sociales A la impromisión del Estado en espacios Que requieren libertad Por parte de los privados Y de la sociedad civil Entre otros muchos riesgos Como la judicialización Que trae aparejados problemas De la separación de poder Entre el poder legislativo Y el poder judicial Trae aparejados riesgos Por ejemplo En donde solo las personas Que tengan derecho O acceso a la justicia A un abogado Que pueda exigir sus derechos Va a poder tener finalmente Las prestaciones sociales Y las personas que son De más escasos recursos O que no tienen acceso A un abogado No pueden exigirla Entonces ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Ciertamente Hoy en día El gran déficit habitacional Es un problema grave Lo vemos en nuestra misma región Yo sé que de esto Andrés sabe mucho más que yo Pero Vemos un gran déficit habitacional Hemos visto Cómo aumentan los campamentos Hay grandes campamentos En Osorno En Puerto Montt Que no han tenido Una solución habitacional Pero esto ciertamente No se soluciona Por escribirlo Dentro de la nueva constitución Si fuera así ¿Por qué no lo hicimos Hace 200 años? ¿Cierto? Pongamos todo en la constitución Y realmente se van a solucionar Los problemas sociales Esto no es así Entonces ¿Qué proponemos nosotros? Ciertamente Que se pueda resguardar El derecho de acceso A la vivienda Pero que los parámetros En los cuales este Se va a llevar a cabo O se va a ejecutar Ciertamente se contemple A través de De una tarea O un mandato Que se lo otorgue Al legislador Que el legislador Establezca cuáles son Los parámetros En los cuales se va a poder Cumplir con este derecho social De acceso a la vivienda Que tenga parámetros Obviamente de presupuesto fiscal Parámetros de Espacio urbanizado Etcétera Y en razón de ello También Establecer dentro de la constitución El derecho A la libertad De elegir Dónde vivir Porque ciertamente Cuando se otorgan Estas prestaciones A través del Estado El Estado No solo Te otorga una prestación O intenta Entregarte una prestación Sino que además Normalmente Logra y trata De decirte Dónde vivir Qué hacer Qué elegir Dónde incluso Elegir la prestación O el prestador Que te va a cumplir Con este derecho social Etcétera Entonces creemos Que es importante entender También que esto Va muy aparejado Y en esto De verdad que me encanta Escuchar a Andrés Porque lo tiene ciertamente claro Va muy aparejado Con el derecho de la propiedad Porque el derecho de la propiedad Puede verse muy afectado Con otros derechos sociales Que conllevan prestaciones Lo hemos visto En el último tiempo Como candidatos presidenciales Entre ellos Boric Han planteado Limitar ciertas acciones Para ejercer Cierto Desalojo U otras acciones Que permitan proteger El derecho de la propiedad Entonces Cuando tú comienzas A ejercer Este tipo de acciones Lo único que logras Es ciertamente Que las personas Que tienen derecho de la propiedad Sobre sus casas Puedan perderlo Al mismo tiempo También genera frustración Genera también problemas En el arrendamiento Cuando tú fijas precios Cuando estableces Garantías Cierto De arrendamiento Para determinadas personas Pero no Contemplas Garantías Para el propietario O para el arrendatario Induyendo también la oferta Sí, mira Ciertamente tenemos que tener Mucho cuidado En cómo se va a redactar El derecho a la vivienda Dentro de la nueva cotidia Estamos conversando Con Cáterin Montalegre Y con Andrés Angulo Cáterin Montalegre Es convencional Constituyente de la UDI Y don Andrés Angulo Es presidente De la Cámara Chilena De la Constitución De la delegación O son Cáterin La convención constitucional La verdad es que Hemos deliberado Bastante poco Y por eso Ha existido Una crítica constante Respecto a las semanas Territoriales De las actividades Extra programáticas Que se realizan De estas salidas A terreno Que en cierta manera Entorpecen un poco El trabajo deliberativo Y es porque Tenemos muy poco tiempo Para poder ejercer El trabajo Que se nos encomendó Dentro de las deliberaciones Al menos Hemos podido ver Atismos De qué es lo que busca La izquierda A través de Los programas Como por ejemplo El reglamento General En donde se dejan Fuera por ejemplo El derecho de los padres A elegir La educación de sus hijos La libertad sindical Y otras libertades Ciertamente El derecho a propiedad Está contemplado Dentro del temario De la Comisión De derechos fundamentales Pero sabemos Que la gran discusión Va a ser Cuáles van a ser Esas limitaciones Que van a querer Imponerle al derecho De propiedad Y al mismo tiempo Cuál es la función social O el carácter social Que se le va a querer Dar a la propiedad Entonces yo creo Que van a ser Los grandes debates Para nosotros Es importante Además de todo Lo que ya he nombrado Que en el derecho De propiedad Además de una gran protección Que se debe otorgar Como un derecho Fundamental E inalienable Además Consagrar Grandes Estatutos Respecto De la expropiación ¿Cierto? Limitaciones Que la indemnización De la expropiación Sea previa Concertada ¿Cierto? Con acuerdo Del propietario Y que se puede expropiar Solo en ciertos casos Específicos Que cuando lo requiera La seguridad nacional El interés nacional O el interés público Etcétera Entonces esos lineamientos Tienen que quedar Claramente consignados Dentro de la nueva constitución Ahora Yo soy menos Menos positiva Que Ardi Y también que Andrés Soy bastante pesimista Me lo enseñó Roger Struto Por las bondades Del pesimismo Porque ciertamente Los discursos Y la forma En que se han planteado En los debates Dentro de la nueva constitución Nos han hecho entender Que ciertamente Se quiere acabar Con este denominado Sistema neoliberal Que plantea la izquierda Y quieren limitar También las libertades Lo decían hoy día También las audiencias Que querían acabar Con la libertad de enseñanza Porque era Ejemplo de la libertad Neoliberal ¿Cierto? De lucrar con la educación Así que es cierto No sé Yo les digo O sea Es bastante complejo Lo que se está viviendo En la nueva constitución Porque no hay un debate serio Y hay un debate Completamente ideologizado Sí, mira Antes de hablar con Andrés Mira Para que nuestros auditores Entiendan Hay 43 temas Esto estamos hablando De la Comisión De Derechos Fundamentales ¿Cierto? Donde participa Cateri Montalegre Se habla Para entenderlo bien Se habla por ejemplo De derecho a la vivienda A la ciudad A la tierra Al territorio ¿Qué significa eso? No, sinceramente Quiero preguntar ¿Qué significaría Por ejemplo El derecho a la ciudad A la tierra? ¿Cómo se está debatiendo eso Primero Cateri Y después ¿Cómo lo entiendes tú Andrés? Bueno La verdad es que El gran debate En la constitución Ha estado marcado Por una concepción Bastante activista Del ecologismo Ya muchos hablan De la ecoconstitución Ciertamente Que el tema Del medio ambiente De la ecología Es un tema Muy muy relevante Que todos los sectores Debieran estar Ciertamente de acuerdo Pero el problema Que pasa con esto Es que existe Un activismo Constante De limitar A través de estas causas ¿Cierto? Del medio ambiente De final lucro Y todos estos eslóganes Que se ensalzan Por la izquierda De limitar derechos Fundamentales Que hoy día están Consagrados En nuestra constitución Los padres y apoderados Por ejemplo Están muy preocupados De que no puedan elegir El proyecto educativo Que quieren para sus hijos Elegir los colegios Que quieren sus hijos Elegir los valores Que les quieren enseñar A sus hijos Y ciertamente también Muchos están preocupados De qué resguardo Van a tener o no De su propiedad Porque cuando se asegure El derecho a la vivienda Muchos también Van a comenzar A hablar Y esto lo hemos escuchado También De temas sobre la vivienda Y en este sentido Entender que si una persona Tiene más de dos viviendas O tres viviendas Tiene que repartir Su propiedad Entre otros Por un tema De función social ¿Cierto? O de visión social De la ciudadanía Entonces Es muy complejo ¿Qué nos planteó eso? Katherine ¿Quién ha planteado eso? ¿Alguien lo ha planteado? Lo que acaba de decir No, yo lo he escuchado Por lo menos Dentro Dentro de las candidaturas A constituyente Cuando tuvimos diversos debates Varios candidatos de izquierda Planteaban dentro de su proyecto Algunas de estas temáticas Una de ellas era María Rivera Por ejemplo Elsa Labraña Donde hacen referencia A que el derecho a propiedad Tiene que tener una función social Y en ello también Obviamente que El patrimonio Que está concentrado En las grandes familias Como se señala Debiese ser Redistribuido ¿Cierto? En las personas que No tienen acceso A vivienda O acceso ¿Verdad? Acceso a otra A otros tipos de derechos Entonces En ese sentido Creo que es importante Entender La importancia De resguardar El derecho a propiedad Las libertades Porque existen discursos Que atentan gravemente Contra ellos Y bueno Y en el último tiempo También Y no quiero desviarme Del tema Pero también Se han afectado Con varios discursos Los emblemas Y los valores Y tradiciones De nuestro país Así que Todo está en juego Y como ellos han dicho Venimos a refundar Todo lo que esté Dentro de la nueva constitución Y este sistema neoliberal Son palabras de ellos Así que No me puedo hacer cargo Sí Andrés Tú La vida tuya Andrés Sin duda Como humanista ¿Cierto? Arquitecto ¿Tú crees que Para muchos Tal vez Hay una preocupación Excesiva De poner la ideología Por sobre la realidad Y otro Tal vez Que podría estar Más en la derecha De defender a ultranza No sé Una mirada Porque me quedando vuelta A lo que preguntaba Catherine Que podríamos llegar A un camino Sin Porque pareciera Que hay miradas Muy contrapuestas Al interior ¿No? Perdón Ardi Pero No hay ideología Hay ideologismo ¿Ya? La ideología Es una cosa buena Es un principio Es una declaración Hay una línea Que seguir ¿Ya? Pero es lo que vemos Nosotros Es ideologismo Ideologismo Fundamentalista Ambientalista Nostálgico Socialista De los setenta Sesenta Cincuenta ¿Ya? Entonces Ahí hay Una confusión Ahora En esto del derecho No puedes separar La vivienda De la ciudad ¿Ya? No puedes tener Una vivienda Si no tienes ciudad Es así de simple Y no puedes tener Una vivienda Si no tienes La propiedad Privada De la misma Que te permita Una autonomía En tu proyecto De vida ¿Ya? Esa estructura De la propiedad La autonomía El proyecto De vida La vivienda La ciudad Como el espacio Los últimos temas Estamos hablando De la comisión De derechos fundamentales Al final De los cuarenta y tres Temas Derecho a vivir En un ambiente sano Y ecológicamente equilibrado Y derecho humano al agua Y saneamiento Y otros derechos humanos ambientales Desde el punto Desde el punto de vista Desde el punto de vista Desde el desarrollo Del desarrollo De este caso Infraestructura Vivienda ¿Cómo se puede compatibilizar Y cómo se podría estar escrito En un texto constitucional André Por ejemplo El desarrollo En este caso ya De vivienda Con un medio ambiente sano ¿Cómo dice? Y ecológicamente equilibrado ¿Eso puede entrepesar? ¿Es posible llegar efectivamente A puntos de encuentro en eso? ¿Crees que debería estar En una constitución eso? ¿Fuer una parte De reglamento administrativo De la administración pública Valga la redundancia? Mira Hoy día la constitución No considera el derecho A la vivienda Pero sí En el sentido De que Chile ha firmado Tratados internacionales Que conllevan Esta obligación Por lo tanto Bajo esa orilla Está presente Ahora El derecho en sí Me parece que Podría Es una cosa Que debería ser Un derecho declarado En la constitución El derecho a vivir En un espacio propio Disculpa ¿El derecho a vivir En un espacio propio? Sí Efectivamente Ya Derecho Ya Y esta Esta compatibilidad Entre Ambientes Ecológicamente Equilibrados Con el desarrollo De infraestructura De puentes En fin De vivienda De poblaciones A ver Hoy día Si no pensamos Sostenible Sustentablemente No estamos pensando Es así de simple Hoy día Las condiciones Ya las conocemos Estamos en un cambio climático Estamos en una serie De modificaciones Estamos viviendo La diferencia Hoy día ¿Ya? Y si no la reconocemos Y la asumimos Simplemente Como dice El autor No tenemos futuro ¿Ya? Y una constitución Es una visión Es una visión De futuro Yo creo que La sustentabilidad La sostenibilidad Tiene que ser parte De Del tema De los derechos Es una cosa Que tenemos que tener La vigente Porque es Hacernos cargos De lo que Hasta hoy día Nos ha costado mucho Reconocer como Conciencia Está bien Porque mira Caterin La otra comisión Que no es donde Participa tú Que es comisión Sobre medio ambiente Derecho de la naturaleza Bienes naturales Común y modelo económico Y modelo económico Se dice Que por ejemplo Los colectivos De frente amplio No están presentes No está el colectivo Socialista Que están prácticamente Solamente los Ecoambientalistas Ecoconvencionales ¿Cierto? Y allí podrían salir Digamos diciendo Que uno no puede Ni siquiera vivir O sea no quiero hacer Por favor Yo respeto todo Digamos Pero podría salir Algo completamente Contrapuesto Con el resto De los derechos ¿Cómo se ¿Cómo va eso? Para que los auditores Entiendan Caterin ¿Cómo se va a resolver eso? Porque por ejemplo El otro día leía Que algunos estaban proponiendo Que no hay ninguna No hay ninguna economía Más extractivista En todo Chile Y algunos De colectivos socialistas Todos decían que eso No era viable Porque significa Que no podía haber desarrollo Por ejemplo Si algunos van Al nivel Al nivel extremo De la ideología Ecosistémica ¿Cómo se compatibiliza Con lo que se acuerda De nuestras comisiones? Bueno Ciertamente Una de las grandes discusiones Que se ha dado En estas comisiones Ha sido respecto De esta Cultura extractivista ¿Cierto? Del sistema neoliberal Que llaman ellos Que en cierta manera Ha permitido Que nuestro país Salga adelante En los últimos 30 40 años Que avancemos En movilidad social A pasos agigantados Pero la limitación Al lucro Va a ser Una de las grandes Materias Dentro de las diferentes Comisiones Y el derecho ¿Cierto? A vivir en un medio ambiente Libre de contaminación O las otras temáticas Que se están planteando Entre ellas También conllevan Que hoy día Se quiere reconocer Dentro de la nueva constitución El derecho A la naturaleza O sea Seres no vivos ¿Cierto? Que tengan derechos Y por lo tanto Se van a contrastar Con los derechos De los seres humanos O sea Nosotros no podemos Atacar ¿Cierto? A las plantas Ellos también Van a tener derechos Los árboles La naturaleza Etcétera Entonces Es un poco complejo Entender Cómo se va a llevar El debate Entre visiones Como tú señalabas Bastante contrapuestas Y la verdad es que Uno va a tratar Ciertamente De plasmar la realidad Y las necesidades Que además de ser infinita Y que los recursos Son escasos Tratar de que estas reformas Ayuden a mejorar La calidad de vida De la ciudadanía Como señalaba Andrés ¿Cierto? Como el establecer El derecho Al acceso a la vivienda Dentro de la nueva constitución Pero mejorar La calidad de vida De la ciudadanía Pasa por mejorar También Las políticas públicas Y no Consagrar Digamos Todo este tipo De Plataforma De derechos ¿Cierto? Dentro de la nueva constitución Con regulaciones demasiado Extensas Y taxativas Que lo único que hacen Es ciertamente Entocer el proceso De cómo se Entonces Va a haber Mira Van a haber graves problemas Y debates Entre el derecho De propiedad En contrastación Con el derecho A la naturaleza Con el derecho El derecho a la salud El derecho a la educación Y tantos otros temas Entonces Va a ser muy relevante Primero que los constituyentes Puedan dejar de lado Ciertos Sus posiciones Bastante extremas Y poco realistas Y también Y también escuchar un poco Los expertos Está bien Pero supongamos Que eso no ocurra Para que nuestro auditor Entienda Supongamos que no ocurre Y cada uno va Con su propio mochilita Digamos Porque son siete comisiones Cada comisión Tiene distintos temas En qué minuto De la convención Eso se resuelve En un plenario ¿Cuándo sería ese plenario? Para que posteriormente Esto comience a ser redactado Porque efectivamente Entre el modelo económico Derecho a propiedad Medio ambiente O sea Yo siendo muy ignorante De esta materia Solamente estudio historia De algún minuto Hay choque Hay choque De derechos Hay choque de tres De algunos lados ¿Cómo se resuelve El interior De la convención Esto, Caterina? Bueno Para contarle un poco A los ciudadanos Cómo se da El tratamiento De las materias Nosotros iniciamos Un proceso De organización Y funcionamiento Que fueron los primeros meses Donde nos fijamos Reglas para poder Funcionar hacia los futuros Luego iniciamos Este proceso De participación ciudadana ¿Cierto? Donde estamos escuchando Audiencias públicas Donde estamos Escuchando expertos Donde además Estamos presentando Una etapa Donde los ciudadanos Van a poder presentar Normas O iniciativas De norma popular También los constituyentes Van a poder presentar Iniciativas de norma Constituyente Vamos a Se están realizando Cabildos autoconvocados Etcétera Todo este proceso De participación ciudadana Y de ciertamente Escuchar a los ciudadanos En este proceso De la convención Constitucional Va a permitir también Entregar propuestas De texto Y una vez que Estas propuestas De texto existan Además de lo que propongan Los convencionales Constituyentes Y propongan La ciudadanía Se va a comenzar A deliberar Sobre estos temas Cuando existan Estas deliberaciones Van a pasar Al pleno Y una vez en el pleno Nosotros vamos a Votar a favor O en contra De la redacción De los textos Estos van a volver Estos van a volver Nuevamente a las comisiones Y así sucesivamente Y también van a tener Una labor importante En la armonización Tal como tú señalas Que puedan darse Debates o textos Contradictorios Cierto De las diferentes comisiones En donde va a tener Un papel relevante En la comisión De armonización Y también Los Los apoyos Transversales Que son ciertos Miembros de las Diferentes comisiones Que van a tratar De conversar Con las otras comisiones En cuanto a las materias O temáticas Que están tratando Cada una de ellas En las sesiones Entonces eso va a permitir Creo yo Al menos Morigerar Las contradicciones Que pueden existir Entre los textos Y al mismo tiempo También armonizar El trabajo Que se vaya realizando Luego de ello Y una vez que exista Esta deliberación Se va a ir votando Hasta llegar A un texto definitivo De propuesta De nueva constitución Que va a ser finalmente Sometido al plebiscito De salida Catherine La vez pasada Hablábamos nosotros Con el convencional Julio Álvarez Y allí Veía que La cámara chilena De la construcción Tenía derecho Se recibía No sé Andrés Angulo ¿Han hecho alguna solicitud? ¿Han conversado Con los convencionales De su distrito En el caso Osorno Para hacer la entrega De lo que usted Estime Sobre toda esta materia Que estamos hablando Andrés? Y audio Oye En general Toda la cámara Como la cámara Es una estructura nacional De Arica Punta Arena De Punta Arena Arica Hay dieciocho delegaciones Y todas las delegaciones Están trabajando El tema constitucional Con los constituyentes De sus propias Regiones y provincias Así que El trabajo Se está haciendo A nivel nacional Ya hemos desarrollado Una serie de propuestas Y estamos presentándolas Y compartiéndolas Con los constituyentes De nuestra zona Y eso lo hemos estado Haciendo A que nosotros Tenemos pendientes Algunas reuniones Pero estamos Trabajando De hecho sacamos Un librito ¿Ya? ¿Ya? Construyendo un país Para todos Donde partimos De definir Cuatro ejes básicos Digamos De un país Que integra Un país Que impulsa Un país Que construye Paz y confianza Un país Que promueve La colaboración Un país Sostenible Desde esos cinco ejes Hicimos propuestas En distintas áreas Temáticas Como vivienda Ciudad Modernización del Estado Etcétera Y hemos estado Compartiendo Todas esas Posiciones Y propuestas Del gremio Así que Ese trabajo Lo estamos haciendo A nivel nacional Te puedo preguntar Algo con mucha franqueza En un mundo En un minuto De tantos prejuicios El mundo empresarial Está siendo prejuicado Por algún sector De la sociedad ¿Ustedes están Teniendo acogida En sus conversaciones? ¿Ustedes creen Que lo escuchan Que dialogan? Sinceramente Andrés ¿O cree que hay Muchos prejuicios En el mundo De la empresa? No O sea Este es el país De una Una población Pura y sacra Y de una empresa Maldita Eso es como el esquema ¿No? El pueblo impoluto Y la empresa Maldita Bueno Es una construcción Que se ha hecho Pero resulta De que hoy día En este país El 80% De inversión De la salud privada Entonces este país Y los impuestos Con que se pagan Los sueldos De todos Y las platas Que se gastan En todas las iniciativas Viajes de la convención Son impuestos Que se generan A través de la inversión Privada Entonces es así De simple Y fíjate que Siempre hay mucha Acogida Da lo mismo Con quien te sientas A conversar Pero una vez Que tú Presentas tus propuestas Y las abres ¿Qué opinas tú De este tema? La opinión llega Y es increíble Cómo el diálogo Se construye O sea Una vez que te sientas A conversar La conversación se da Genial Y eso nos ha pasado En todo el país Diría yo Porque las experiencias Que hemos compartido En reuniones Con los demás presidentes Esa O sea Con gente De cualquier lado político Etcétera Vamos a estar Durante muchos meses Conversando con ustedes Con los convencionales Ustedes son los que están ahí Siendo los protagonistas De la historia Nosotros también Porque votamos por ustedes Queremos agradecerte mucho Quiero muchos temas pendientes Pero nos están apretando Con la hora Viene otro programa más Cátaly Muchas gracias Que estés muy bien Y esperamos estar Nuevamente contigo Sí Yo muy agradecida De la invitación Aprovecho Antes de terminar De felicitar a Andrés A la Cámara Chilena De la construcción Por ciertamente Propiciar estos espacios Pero también Por levantar la voz Muchas veces Con un discurso Que no es muy querido Incluso desde Desde un lugar Donde no es muy querido Como es la empresa Privada Cierto Que le otorgan empleo A nuestro país Le dan sustentabilidad No solo En el ámbito ecológico Sino también En lo económico Y que además Realizan una alianza Público-privada Tremenda En las diferentes prestaciones Que realizan Los chilenos y chilenas Así que de verdad Agradecerle Agradecerle a ustedes También el espacio Y invitar a la ciudadanía A que se comprometa Con este proceso De nueva constitución Porque están en peligro Muchos de los derechos Y libertades Que hoy día La conocemos como tal Y ciertamente Este proceso Tiene que ir de la mano Con lo que opinen Los diversos grupos De nuestra sociedad Y no solo un sector Que hoy día Está sobre representado En la constitución En la convención Constitucional Perdón Muy bien Muy bien Estimados auditores Hoy día estuvimos Con Andrés Angulo Queremos agradecerte Andrés rápidamente Muchas gracias Por este contacto Por esta entrevista Hoy día contigo Oye Y yo quiero darle Acá tener todo El ánimo del mundo Porque está metida En Como decías tú En territorio apache Y toda la energía Y el ánimo del mundo Por favor O sea Territorio Comanche Son las películas Sí Oye Necesitamos Traspasar las barreras Del ideologismo Y sentarnos A conversar Yo tengo mucha esperanza En que eso pase De hecho Como les decía En nuestra experiencia Eso pasa Ya cuando Cuando comparte Se abre la puerta Efectivamente Así que Catherine por favor Todo el ánimo del mundo Muchas gracias Queremos agradecerle A nuestra convencional A nuestro presidente De Osorno A la Cámara de la Construcción Y a ustedes Estimados auditores El esfuerzo que haremos Todos los viernes En Radio Conquistador Red Los Lagos Es conversar Con los convencionales Que está pasando En el interior de la convención Con respeto Tolerancia Y con esperanza Que las cosas sean mejor Para nuestro país Que estén muy bien Buen fin de semana a todos Chao Hasta luego